El tema que se va a abordar es una aproximación al pronto método. El ponente de este día es el doctor Manuel Martínez Morales. A continuación les voy a leer su... como curriculum. Se vicente doctor en matemáticas, en sus datos libres se ejerce como investigador en el Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad Veracruzana, siendo su ocupación principal la búsqueda de pautas poéticas para el desarrollo de la investigación científica. Además de artículos técnicos, publica textos de divulgación y crítica de la ciencia antologados en dos libros. La ciencia desde Martín Teperni, en la Universidad Veracruzana, en 1997 y Causasías Ligazares, en el Instituto Veracruzano de Cultura del 2007. No es miembro del SNI, para paseando al gran Max Rocho, no puede ser miembro de un club que no admite a personas como él. Un fuerte aplauso, por favor. Un aplauso. Que no te importe la ciencia, no la uses. ¿Para qué en esta sala oscura que es la viva, compad mesas y sillas? No cuentes, úsalas, tendrás que abandonarlas. Buenas noches a todos ustedes, gracias por venir a este espectáculo al que me comprometieron aquí, mi manager, mi doctor. Muy buenas noches. Me dijeron que le habían puesto de su título que iba a ser chilaquiles, pero entendieron mal, creyeron que eran chilaquiles. Ahí en la cocina ya me tenían, cuando en realidad quiero hacer chilaquiles que se acabe de sucesos. Miren, toda investigación seria comienza con una pregunta. Recuerdo una que se hizo Richard Feynman, un músico, creo que los famosos, ¿no, camarada? ¿Sabes quién es? Un poquito, ¿verdad? Creo que le dieron un premio nuevo, ¿no? Bueno, Richard Feynman, creo que a fines de los años 50 o principios de los 60, no recuerdo bien la fecha, se preguntó si era posible escribir la Biblia sobre la cabeza de un antiler, la Biblia completa. Y entonces él se puso a especular y a pensar cómo tendría que ser, de qué tamaño tendrían que ser las letras, y si había los medios técnicos para hacerlo. Entonces, a partir de sus especulaciones, supongo que si yo presentara al CONACY o al Sistema Nacional de Investigadores un proyecto de investigación basado en tal pregunta, pues seguramente me tendrían donde me tienen, ¿verdad? Fuera del sistema. Bueno, pero Richard Feynman se preguntó y se puso a pensar y publicó un artículo muy interesante al que le tituló en inglés The Resplendent of Space at the Bottom, que traducido quería decir algo así, como que hay mucho espacio en el fondo, porque él se dio cuenta que para poder escribir la Biblia en una cabeza de alfiler, las tetritas tendrían que ser como del tamaño atómico o molecular, y se preguntó si había en aquella época los medios tecnológicos para hacerlo, y su respuesta es que sí, divíjense ustedes que, sorprendentemente, ese articulito, que se puede bajar de internet, de ahí lo hacía hace tiempo, a pesar de que está escrito casi como si fuera un artículo de divulgación, no tiene ecuaciones, ni grandes detalles técnicos ni metodológicos, sino que parece como un articulito de divulgación, y, oh sorpresa, ¿verdad?, que de esa preguntita tan inocente surge, o se le considera ese artículo, uno de los artículos fundacionales de la nanotecnología. Entonces, ese artículo tan inocente, y que parecía así como de broma, ¿verdad?, como que si se puede escribir la Biblia en la cabeza de un áfile, pues dio lugar a la apertura de todo un desarrollo científico y tecnológico al que se le conoce como, actualmente, como nanotecnología. Y, repito, actualmente, hice un colega mío del Departamento de Inteligencia Artificial, el muy respetable doctor José Negrete, de un edo de Inteligencia Artificial, aquí en México, me dijo no hace mucho, en virtud de que batallamos mucho para conseguir recursos del CONACYP, ya sea para nuestra maestría o para nuestros proyectos, y al doctor José Negrete, un hombre ya de bastante edad, tiene 78 años, le molesta mucho tener que estar llenando los formatos, creo que algunos de nosotros también, ¿verdad?, y me dice, oiga doctor, ¿sabe cuál es la mejor manera de darle la madre a una buena idea? Y le digo, no, doctor, haga un proyecto, y la verdad, creo que tiene, tiene mucha razón, pero el chiste es saber hacer preguntas, eso es parte de lo que voy a comentar del protonétodo, miren ustedes, hay preguntas de todo tipo, y a veces se pueden poner como adivinanzas, ¿cuál es la primera? ¿cuál es la primera? Creo que ahí está, muy bien, creo que sí se escucha, entonces, miren ustedes, como voy a exponer más adelante, el desarrollo del protonétodo, que es una propuesta pedagógica, para iniciar a los jóvenes estudiantes, de posgrado, recién salidos de licenciatura, en la investigación científica, fuera de los cartabones, que la burocracia académica, pretende imponernos, pues se trata de comenzar con buenas preguntas, que no sean falsificadas, como la siguiente, a ver a quién es va, a ver si a quién puede saber la respuesta de esta, dice, la mujer coge el juguete, lo que cuelga queda abajo, y en su agujero lo mete, poco a poco y contrabajo, ¿qué será? Ah, ¿verdad? El de ahorita. Ah, bueno, ya se la sabía, ya me he dado parte, parte del show, pero bueno, aquí no tienen que ser, algures, esas preguntas, pero entonces, voy a tratar de hacer con ustedes, todos ustedes aquí presentes, un experimento, para mostrarles primero, en forma práctica, cómo demuestra el protométodo, y después, pues ya, iremos avanzando. Aquí, a ver si me mando, bueno, esto no es algo, ni se trata de ningún juguete. ¿Puedo decir usted, qué es esto que tengo? Un conjunto de llaves, un conjunto de llaves, llamado, llavero, llavero, vulgarmente llavero, llavero, yo creo que si le pregunto aquí a la compañera, qué es esto, me contestaría, exactamente lo mismo, exactamente, un llavero con llaves, un conjunto de llaves y demás, ahora, si imaginamos, que llega, un extraterrestre, que piensa más o menos como nosotros, pero que tiene otra cultura, otras, otras costumbres, y ver los objetos que usamos, en nuestra vida cotidiana, como esto que tengo aquí, pues seguramente, este extraterrestre, o quizá algún miembro, de esas comunidades, que dicen que todavía existen, allá en el Amazonas, o en África, y que no han tenido contacto, con nuestra gloriosa civilización, pues nunca han visto, un objeto como este, de tal manera, que si les preguntáramos, a estas personas, o a estos extraterrestres, qué es este objeto, y trataran de dilucidarlo, pues obviamente, ni siquiera tienen un término, que diga que es, un llavero, ni sabe para qué, sirve, si tratamos de imaginarlos, que somos, como marcianos, en lugar de decir, que esto, es un conjunto de llaves, o un llavero, ¿qué diría usted, compañero, descrime a mí, el objeto, sin decir que es un llavero, un círculo, del que prenden objetos metálicos, que sepa para qué es el llavero, exactamente, es decir, una primera aproximación, a un cierto problema, a una cierta cuestión, sería más o menos, como el compañero ha contestado, es decir, cuando decimos llavero, ya lo estamos encajonando, en una categoría, quizá muy elemental, de lo que forma parte ya, de nuestros conceptos, categorías cotidianos, que nos sirven para, ordenar, el mundo, y muchas veces, esas categorías freias, que tenemos, no solo en la vida cotidiana, sino en la investigación científica, se conducen, o nos aparecen, como un obstáculo, si seguimos, si seguimos haciendo, el experimento, imaginario, aquí el compañero, que nunca había visto un llavero, pues ya nos dice, es un objeto metálico, y cuelgan algunas cosas, que quien sabe que será, si, este marciano, o esta persona, que no sabe, lo que son los llaveros, indagara, indagara un poco más, le interesaría saber, para qué, nosotros, seres humanos, mexicanos, ocupamos, estas llaves, y si, este marciano, nos empezara, a seguir, y a observar, cuidadosamente, vería lo siguiente, que casi todos, los que estamos, aquí presentes, en este pequeño, universo, casi todos, tenemos, un tipo u otro, de estos, objetos, aquí la señora, compañera, me mostró, otro objeto, verdad, fíjense bien, es diferente, del que yo saqué, verdad, sin embargo, nosotros, lo reconocemos, si llamo como llavero, como muy parecido, en ciertos, rasgos, al llavero, que ya tengo acá, muchas gracias, y la señora, miren, me muestra, algo más llamativo, pero, igualmente, como que tiene, a ver, si tiene, si tiene, a ver, entonces, acción, porque te fue el cabal, bien, entonces, miren ustedes, ya este llavero, es diferente, al que, me mostró la señora, al que yo tengo aquí, sin embargo, físicamente, al menos, se parecen, en los objetos, que de ahí, cuelgan, entonces, este investigador marciano, muchas gracias, procedería, a seguirnos, y ver, cómo es que usamos, estos objetos, para tratar de dilucidar, qué cosa, es esto, si nos sigue, el marciano, que verá, bueno, me traigo en este, yo traigo aquí, son las llaves de mi casa, del cubículo, hay otra casa, perdón, del cubículo, de la vecina, de la universidad, es que sí, mi hermana, yo es muy interesante, pero es un libro, bien, entonces, este marciano, observará, que yo, cualquiera de ustedes, que trae, lo que nosotros llamamos, la llave de su casa, para que las usa, o la otra persona, o yo traigo, el otro bolsillo, las llaves de mi auto, pero si nos va siguiendo, ¿de qué se dará cuenta? Que cada uno, de estos objetos, nos da acceso, a un cierto lugar, cerrado, al que podemos acceder, ¿sí? Solamente usando, el instrumento correcto, por ejemplo, aquí hay, una de las llaves, que tengo aquí, esta más grande, es la de, la de mi casa, y entonces, nadie, más que aquel, que tenga, una llave, idéntica a esta, va a poder acceder, a ese espacio cerrado, igualmente, si son las llaves, de un auto, pues el auto está, es un espacio cerrado, para poder acceder, al cual, necesitamos, lo que llamamos, la llave apropiada, entonces, el marciano, va descubriendo, que en nuestra sociedad, hay ciertos, espacios, que están, energéticamente cerrados, y al que nadie, puede acceder, más que, siendo el feliz poseedor, de una, de estas, llaves, ahora, si hubiera llegado, en la edad media, cuando había, cinturones de castidad, pues también ahí, vería que hay otras aplicaciones, bien, haciendo un ejercicio, haciendo un ejercicio, bueno, sí, o sea, que solamente, el feliz poseedor, de aquella, podría acceder, aquello, que se llamaba, cinturón, muy bien, para acceder, a eso, un lugar, cerrado, verdad, más que para aquel, que tuviera, los tiempos, haciendo un ejercicio, como este, de protométodo, con mis alumnos, empezaban a, 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 hacer aportaciones, ahorita lo estoy haciendo aquí, como en corte y de juguete, pero realmente, forma parte a veces, de un curso, en el que colectivamente, vamos pensando, y reflexionando, qué cosas, son las que componen el llavero, y de pronto alguien dijo, oigan, pero también, hay espacios cerrados, como en los hoteles, donde ya no se usan, ese tipo de llaveros, sino que es una tarjetita, verdad, la que metemos ahí, para que la puerta se abre, ah, entonces eso que llamamos llave, pues ya no nada más, algo metálico, sino puede, puede ser de otra naturaleza, como la tarjeta magnética, pero lo importante es su función, que nos permite el acceso, a un cierto lugar, cerrado, y, que puede ser el auto, que puede ser la habitación de un hotel, que puede ser mi casa, y otros decían, ah, pero también hay llaves para los portafolios, ah, hay cagas fuerte, que tienen combinaciones secretas, entonces ahí la llave, ya no es ni siquiera un objeto, sino, girar, girar una ruedita, hasta que, damos con la combinación, y otro alumno dijo, oigan, pero también cuando uno, quiere accesar una cuenta de internet, también tenemos que dar, una contraseña, entonces una contraseña, también, es una llave, y avanzando, es un ejemplo sencillo, del protométodo, avanzando, en esta forma de indagación, fuimos avanzando, y fuimos avanzando, hasta llegar a la conclusión, de que analizando simplemente, eso que llamamos un llavero, y lo que son las llaves, llegábamos a la conclusión, de que vivimos, en una sociedad, que tiene, espacios cerrados, que no están abiertos, a todo el mundo, y que solamente, algunas personas, pueden acceder, a esos espacios, siguiendo con la reflexión, también, veíamos, que, hay, todavía, en nuestro país, yo creo, algunas comunidades, donde las puertas, no tienen ni siquiera llave, y entonces, ahí, ¿qué pasa? ¿qué es lo que está pasando? Bueno, lo que está pasando, es que, el concepto de propiedad, en las, esas pequeñas comunidades, donde las puertas, no se cierran, con llave, es distinto, al que tenemos, nosotros, que usamos, llaves, para todo, para entrar en internet, para abrir la caja, donde está el dinero, para abrir, el cuarto del hotel, para abrir la casa, para abrir el auto, para abrir la maleta, para abrir, el portafolio, y demás, y siguiendo, con esa exploración, llegábamos, a la conclusión, de que, a partir del análisis, de algo, aparentemente, tan trivial, como lo que llamamos, llaveo, siguiendo ese sendero, podíamos llegar, a concluir, un sinnúmero de cosas, de la cultura, de la totalidad, que, rodea, al uso, de, llaves, o de, un, llaveo, entonces, la propuesta, pedagógica, del pronto método, tiene, por ejemplo, en los estudiantes, crearles, ese hábito, de preguntarse, y se pueden hacer ejercicios, con este, ya veros, ahorita, pues nada más, les estoy mostrando, digamos, el inicio, de lo que realmente, puede llevarse, dos horas, una clase completa, de a qué nos puede conducir, la reflexión, sobre un objeto cualquiera, puede ser el micrófono, puede ser un vaso, puede ser lo que queramos, o puede ser bien, el objeto de estudio, de algún muchacho, que se ha planteado ese objeto, para hacer una maestría, para hacer una tesis, ¿verdad? Pero, a la hora de abordar, un problema de investigación, por ejemplo, un problema, que un muchacho, ha elegido, como tema de tesis, le podemos aplicar, exactamente, el mismo tipo de procedimiento, que, le aplicamos, al asunto, del diabelo, y qué es lo que pasa, que de esa manera, digamos, el pensamiento, logra captar, más conexiones, del objeto de estudio, con la totalidad, en la que está, inmenso, y de esa manera, el estudio, y las conclusiones, son, mucho más ricas, pero para eso, bien, leamos, este poema, de Aero, siempre, que pienso, en alguna cosa, la traiciono, solo teniéndola, ante mí, debo pensar, en ella, no pensando, sino viendo, cuando, mostré el objeto, y me dijeron, ya vero, la estamos traicionando, porque no lo estamos viendo, sino que ya estamos pensando, ya estamos aplicando, una, categoría, previa, una cosa, que es visible, existe para ser vista, y lo que existe, para los ojos, no tiene que existir, para el pensamiento, solo existe, verdaderamente, para el pensamiento, y no para los ojos, miro, las cosas existen, pienso, y existo, solo, yo, entonces, este poema, de Caero, que también, me hizo, en algunas de mis clases, nos hace ver, precisamente, lo que traté de mostrarles, con el ejemplo, del llavero, estamos ante un problema, de investigación, como hizo Richard Feynman, que no, ni siquiera, se lo había planteado, quizá, como un problema, de investigación, sino como algo divertido, ah, será posible escribir la Biblia, en una cabecita de alfiler, a lo mejor, si él hubiera aplicado, las categorías presentes, en aquel momento, a lo mejor, su respuesta hubiera sido, que no, o que quien sabe, sin embargo, él trató de mirar, con el pensamiento, que era lo que había, en esa cabecita del alfiler, de que tamaño, eran las moléculas, los átomos, y demás, de que tamaño, tenían que ser las letras, para que pudiera caber, la Biblia, escrita ahí, en esa cabecita, y, de esa manera, pues, logró hacer, una aportación, inestimable, entonces, este primer poema, que pongo a consideración, de ustedes, de Alberto Caello, que como ustedes saben, es uno de los heterónimos, de Fernando, Fernando Pesón, en este caso, Caello, pues, es digamos, que su personalidad, o su heterónimo, el más filosófico de todos, realmente, toda su poesía, la de Caello, es una teoría, del conocimiento, entonces, en el protométodo, en las clases, cuando digo, clase de protométodo, no es que yo, de clase de protométodo, de clase de estadística, de matemáticas discretas, o, dirijo tesis, y como parte, de los cursos, de estadística, de matemáticas, o cuando estoy dirigiendo una tesis, pues, hacemos con los estudiantes, este tipo de consideraciones. ¿La que sigue? Muy bien, creo que quienes practicamos, la docencia, o la investigación, en ciencias, a veces nos olvidamos, de esta formidable frase, de Marx, no de Groucho, sino de Parvón, que dice, decía Marx, que al entrar en la ciencia, así como al entrar al infierno, debe formularse, esta exigencia, es bueno, que el temor, sea aquí dejado, y aquí la cobardía, quede muerta, que es una cita de Dante, pero, Marx la usa, en el prólogo, la contribución, de la crítica, de la economía política, y más adelante, agrega, no hay una vía hereje, a la ciencia, quien quiera alcanzar, sus luminosas cumbres, tendrá que trepar, por sus escarrollos, espadas, laderas. Esto, lo dice Marx, a propósito, de lo siguiente, de, él, y, que yo sepa, que yo tenga noticia, es el primer autor, que, señala, que, no es posible, desarrollar, una investigación científica, que conduzca, a la generación, de un nuevo conocimiento, y de un conocimiento, verdadero, si aplicamos, un método, a priori, es decir, siempre que, se va a dirigir una tesis, esto es más grave, en unas disciplinas, que en otras, se le dice, al estudiante, qué método vas a usar, como si el método, fuera, un elemento, a priori, como si fuéramos, encajonar el objeto, en el método, y Marx, es el primero, que dice lo siguiente, que yo tenga conocimiento, el primer pensador, que dice, no, es que para hacer una investigación, yo no puedo, tener un método, y aplicarlo a lo que sea, porque, eso ya lo digo yo, sabemos usar el martillo, a todo le vemos cara de clavo, verdad, el martillo está todo, no, decía Marx, dice, no, 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 dice, para subir a la ciencia, para ascender a las cumbres de la ciencia, pues no hay una vía regia, no existe un método único, un método científico, dice, cada objeto de investigación, determina el método que debe usarse, y él decía, para justificar, sus contribuciones, en la economía política, pues que no iba a usar, como método, el método que utiliza el químico, en el laboratorio, verdad, dice, yo no puedo usar, para estudiar la sociedad, yo no puedo usar, un microscopio, ni puedo usar, las técnicas del laboratorio, de un químico, dice, entonces, ¿cómo voy a estudiar, una sociedad? lo que él quería hacer, dice, tengo que desarrollar, los métodos, que sean adecuados, para ese, objeto, ¿sí? en su caso, él decía, la abstracción, porque nunca podía tener, así como dice, el poema de Caedro, ante sus ojos, pues a toda la sociedad, verdad, con todas las relaciones, económicas, sociales, políticas, y demás, sino a través, de la abstracción, si un poquito, ahorita, con el ejemplo, el llaveo, pues bueno, yo lo hice, como vuelo de pájaro, pero que sería, lo que teníamos, en un curso, ¿sí? como de, tratar de poner, ante nuestros ojos, por ejemplo, Marx, quería poner, ante sus ojos, cómo era la estructura, de la sociedad, que él estaba estudiando, que tomó como paradigma, la sociedad inglesa, porque era la economía, capitalista, paradigmática, en su tiempo, mediados del siglo XIX, la ponía, ante sus ojos, pero para verla, ¿con qué? con el pensamiento, y él era muy claro en eso, con, el poder, o la mirada, de la abstracción, pero yo, antes, no estaba conforme, con mi propia, práctica, y, siempre, he sido crítico, de, he sido crítico, del sistema educativo, superior, en cuanto a que, está totalmente, anquilosado, y no, provocamos, la creatividad, en, nuestros estudiantes, y entonces, yo, aún conociendo a Marx, y a otros, epistemólogos, de los que hablaré, enseguida, no sabía, cómo llevar a la práctica, decía, bueno, pero, está bien, no hay un método, no existe el método científico, y, hay método, hay, sí, sí hay métodos, decir que no existe el método científico, no quiere decir, que no existan métodos, específicos, de las ciencias, y dentro de cada ciencia, para cada, campo de objetos, que, se estudian, yo decía, pero, ¿cómo puedo traducir, estas ideas, en una práctica? y, sorprendentemente, para mí mismo, quien me dio la pista, fue, el gran poeta francés, Paul Valerín, que, además de ser un excelente poeta, era un gran conocedor, de la ciencia, de su tiempo, los años 30, o 20, es decir, ella conocía, bien, bastante bien, la teoría, la actividad, la mecánica cuántica, la matemática, de su tiempo, etcétera. Bueno, si alguien me hace, el favor de leerlo, para no tener que estar volviendo, con voz alta. Si hubiera existido, una poesía, de las maravillas, y de las emociones, del intelecto, algo con lo que he soñado, toda mi vida, no habría tema, más deliciosamente, excitante, para elegir, que la cultura, de una mente, solicitada, por alguna de estas, notables, formaciones culturales, que es posible observar, aquí y allá, o mejor, que se hacen observar, entre tantas cosas, de tipo, diferente y accidental, que nos proveen. Si, en ese ensayo, que es uno de sus estudios, filosóficos, Valerick se pregunta, precisamente, cómo es que la mente, y él piensa, por ejemplo, en Descartes, y en otros, grandes científicos, cómo es que la mente, a partir de la contemplación, de ciertos objetos, logra, con su reflexión, ir reconstruyendo, ese proceso, intelectual, porque, la verdadera, en la verdadera ciencia, cuando uno es estudiante, y después ya, prácticamente, de la misma, siempre tiene que ser capaz, de reconstruir, el conocimiento, de su campo, si no es una cuestión, de memorizar, o de aceptar, los dictados, de la autoridad, sino que uno siempre, cuando uno, verdaderamente aprende, tiene que ser capaz, de reconstruir, lo que uno, ha estudiado. Entonces, en un ensayo, que se llama, El hombre y la concha, Valerí, no relata, desde luego, con el lenguaje poético, no sé si estoy con la experiencia, de él mismo, pero, lo que él relata ahí, es un hombre, que va caminando por la playa, y recoge una conchita, y, a partir de su reflexión, en las formas que lo observa, en esa concha, como esa, que dice, si me hace el favor, de él. Esa concha, que sostengo, un giro entre mis dedos, y que me ofrece, un desarrollo, combinada, de los temas sencillos, de la herencia, y de la respiración, me introduce, a su vez, en un asombro, y una tensión, que produce, en lo que puede, observaciones, precisiones exteriores, ingenuas preguntas, comparaciones poéticas, imprudentes teorías, en estado naciente, y siento a mi mente, presentir con valedad, todos los tesoros, infusos, y respuestas, que se posan en mí, ante una cosa, que me inmoviliza, y me interroga. Así es, él pensando en la conchita, pero, yo les afirmo, y les aseguro, que lo mismo, puede ser una reflexión, sobre el llaverito, sobre la coca, en la lata de coca, que tengo ahí, en mi mesa, o sobre, aspectos, psicológicos, de los procesos educativos, o cualquier, cualquier tema. Ahí va a leer, y esa reflexión que él hace, le recomiendo a todos, ese ensayo, que se llama, El hombre y la concha, él, reconstruye, a partir de su meditación, sobre las formas, que observa en la conchita, como nosotros empezamos a hacer, con el llavero, reconstruye, en su mente, desde luego, pone la concha, ante sus ojos, y reconstruye, en su pensamiento, prácticamente, toda la historia, natural, de la tierra, repito, en una prosa, poética, pero, Valéry, un hombre, conocedor de la ciencia, de su tiempo, lo hace, de una manera, magistral, y entonces, también, debemos de hacer, que nuestros estudiantes, se sorprendan, de lo que observan, porque, pues si vamos nosotros, a la playa, pues a veces, sí recogemos conchitas, pero lo tomamos, ya como una parte, del paisaje, no nos induce, ninguna, reflexión, igual que el llavero, lo vemos, lo usamos y demás, y no nos induce, ninguna reflexión, entonces, haciendo ejercicios, como el de la concha, el del llavero, o como cualquier otro objeto, es posible, despertar, en los estudiantes, el asombro, y la creatividad necesarias, para desarrollar, el pensamiento, científico, la que sirve, y aquí viene, algo central, que, también, se debe, a la genialidad, de Marx, les voy a pedir permiso, para sentarme, si me lo permiten, verá, no, 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 y otra vez se debe al gran Marx aunque pues ya ven por todas las cosas que dijo y su gran crítica pues ahora todo lo que se llama filosofía postmodernista se define por sus ataques al marxismo pero él fue el primero que aparte de señalar que no se puede aplicar un método a priori sino que el método está determinado por la naturaleza del objeto y en la atención del sujeto él también señaló una diferencia fundamental entre el modo de exposición y el modo de investigación él decía que la investigación debe apropiarse pormenorizadamente de su objeto analizar sus distintas formas de desarrollo y rastrear su nexo interno tan solo después de consumada esta labor con la conchita con la cabeza del alfiler o con el clavero puede exponerse adecuadamente el movimiento real si esto se logra y se llega a reflejar idealmente la vida de ese objeto es posible que al observador le parezca estar ante una construcción a priorística yo les voy a mostrar un ejemplo de una tesis que desarrollamos con este método y es que pasa lo siguiente cuando ya la investigación está plasmada en un artículo científico o en una tesis pues ya aparece todo expuesto metódicamente porque se está exponiendo la lógica que descubrió el investigador en el proceso o en el objeto que estudió de tal manera que parece que fue una construcción priorística que parece ser como si el método que aplicó el científico ya lo supiera de antemano y que nada más lo aplicó es como si pensáramos que una vez que ya Einstein plasmó su teoría de la relatividad como si pensáramos que el objeto de su estudio había sido descubrir la teoría de la relatividad pues claro que no sabía él estuvo haciéndose preguntas y culminó en eso entonces confundir el modo de exposición con el de investigación es confundir el resultado final de la investigación que ya está expuesto en un artículo donde hay una metodología bien expuesta justificación marco teórico y demás y creer que ese es el camino de la investigación porque cuando uno comienza pues a veces no sabe cuál método va a usar y conoce bien cuál es la definición teórica de el objeto algunos epistemólogos más modernos que no reconocen su deuda con Marx como Lacatos y Coriré han introducido otros términos ellos hablan también que hay que distinguir entre los métodos de investigación y dicen los métodos de justificación Marx decía modo de exposición y entonces estos epistemólogos sin reconocer su deuda con Marx pues también han puesto de moda esa distinción que a mí me parece correcta entre lo que son los métodos de investigación y los métodos de exposición entonces para pues para no quedarme atrás de los charlatanes posmodernistas y del pensamiento complejo porque esos son leanlo en posturas intelectuales es total es algo maravilloso pues los filósofos posmodernos nada más apartan porque hablan de la topología del yo y usan términos matemáticos para enredar a la gente entonces yo inventé esto de la espiral de la epistemología recursiva que no es otra cosa más que espiral dialéctica en realidad como el pensamiento se mueve en una investigación es como dice el de abajo el proceso de generación de conocimiento las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento porque fíjense que lo más rico es lo concreto porque es el resultado de múltiples determinaciones ese llavellito el mío que yo les enseñé es un llavero concreto pero es lo más complejo porque es la síntesis de una multitud de determinaciones que quiere decir pues de toda la historia del llavero los materiales de que está hecho la función que cumple en nuestra cultura etcétera y entonces el pensamiento se mueve desde el abstracto asciende del abstracto a lo concreto porque particularmente en una investigación científica realmente comienza como nosotros comenzamos así aquí esto que es cuando decimos un llavero estamos haciendo una gran abstracción ese fue nuestro punto de partida y nos empezamos a preguntar bueno ese llavito que sonado son una serie de objetos que están colgados de un narito y para que sirve pues sirven para abrir espacios cerrados y así nos fuimos caminando para pasar de lo abstracto a lo concreto pero en todo ese paso de lo abstracto a lo concreto tuvimos que pasar por ejemplo de lo particular a lo general cuando vimos muchos llaveros bueno vimos mi llavero particular pero luego vimos muchos llaveros que ya no son igualitos ahí estuvimos ya haciendo una especie de generalización y estamos pasando también de lo individual a lo social histórico de lo particular a lo general y de lo micro a lo macro entonces en esta espiral no quiere decir que sea exactamente en ese orden sino que son momentos de la construcción del conocimiento y a veces y esto es muy frecuente nos quedamos en lo abstracto es decir en puros esquemas le enseñamos al estudiante como hacer algo como decía del martillo y ahora le dale de martillazos ahí y sacas un penfer y sacas una tesis ¿verdad? no más tienes que darle a los martillazos como yo te diga ¿verdad? pero pues obviamente que eso no es así sino que es como dice allá abajo el proceso de generación de conocimientos las determinaciones abstractas conducen a la reproducción de lo concreto por el camino del pensamiento porque al final cuando decimos que queremos generar conocimiento quiere decir que queremos hacer la reproducción teórica de algo como el llavero pero inserto en una totalidad concreta ese llavero que cosa es en términos de la cultura en la que está inserto o la conchita que ella encontró Palerí por el camino entonces en todo tipo de estudio aunque sea de física teórica a lo mejor ahí mi camarada me va a reclamar también tiene aristas que rozan lo social histórico ¿sí? por ejemplo no se diga en disciplinas de otro tipo hasta los matemáticos también tiene que considerar lo social histórico lo micro y lo más y bueno decía yo que entre las cosas que señaló originalmente más pero muchos epistemólogos lo han recuperado es que lo que define al método no es no podemos hablar de métodos a priori entonces lo que define al método es la naturaleza del objeto porque no vamos a aplicar el mismo método si vamos a estudiar física atómica que si vamos a estudiar lo que se llaman algoritmos inteligentes entonces por un lado el método por un lado el método está determinado por la naturaleza del objeto estudiado pero también por la intencionalidad del sujeto algunos epistemólogos a eso lo llaman como Gerald Holton y Hugo Semelman lo llaman a ese a ese posicionamiento del sujeto la mirada del sujeto y ubican al conocimiento en tres dimensiones que no traigo aquí ningún esquema el esquema el aspecto analítico el aspecto empírico que es lo que clásicamente siempre hacemos es decir el aspecto teórico y el aspecto empírico de estos epistemólogos agregan un tercer eje que es la posición del sujeto y entonces también se trata de saber cuando está uno estudiando alguna teoría científica no solamente qué se está diciendo sino quién lo está diciendo bueno aquí me estoy dirigiendo con mucha familiaridad a un amigo mío que nos llamamos camaradas desde que éramos jóvenes más jóvenes que ahora pues ¿verdad? entonces preguntaría a él u otros científicos que están aquí presentes si es lo mismo que se enuncie una teoría o un resultado científico si es alguien de física si es alguien de Princeton por ejemplo o de la Universidad de la Cruzada ¿tú qué pensarías camarada? ¿eh? exactamente y esto llega a llega incluso al escándalo que está bien documentado y no hace mucho un colega mío que es físico también me comentaba como ciertas teorías atómicas a él le consta en el cuerno que estuvo en el extranjero no sé no sé dónde y más vale que no me acuerde porque él decía que uno de los grandes científicos que estaban ahí tenía una cierta teoría y que no era muy popular no recuerdo cuál era pero que entonces los datos no cuadraban con ese modelo más que que hoy era un modelo y entonces este hombre y eso está muy documentado que ocurre en la ciencia quizá con más o menos frecuencia no sé pero entonces este hombre que era una vaca sagués una vaca sagrada en su campo no tuvo escrúpulos en torcer un poquito ¿verdad? los datos para que su modelo se ajustara y publicó sus trabajos y todo el mundo se inclinó y todo lo demás entonces también es importante preguntarnos no sólo qué se enuncia qué es lo que clásicamente hacemos en ciencia qué es lo que se dice sino también hay que preguntar quién lo dice y quién enuncia y desde dónde se enuncia y si lo digo con toda seriedad no es lo mismo que alguien en un país tercer mundista diga algo con respecto a un resultado científico a que lo diga alguien en París porque todavía prevalece en la práctica científica también lo que algunos llaman el eurocentrismo que es una forma de hegemonía del conocimiento o lo que otros llaman la colonialidad del saber entonces siempre tenemos que estar pendientes y si hay una corriente epistemológica aquí en América Latina encabezada entre otros o Enrique Duce Hugo Semmerman aquí en México Pablo González Casanova en los que tratan de que los latinoamericanos pensemos por nuestra propia cuenta nuestra propia realidad y no sólo nuestra realidad social sino nuestra realidad física biológica y demás y podemos hacer muchas aportaciones algunos le llaman a esto un bloqueo intelectual se dice que sufrimos un bloqueo intelectual porque importamos modas en qué pensar y cómo pensar sobre las cosas y no nos atrevemos a hacer innovaciones que signifiquen una ruptura y miren esto que también dijo el gran barbón Marx sigue teniendo una aplicación en la actualidad eso decía Marx ya no se trata de si este o aquel teorema era verdadero sino de si a capital le resultaba útil o perjudicial cómodo o incómodo de si contravenía o no las ordenanzas policiales no vamos muy lejos yo leí varios artículos algunos publicados en la jornada otros en otras revistas documentados en el sentido de que había citas muchas citas a documentos y demás en el que quizás en uno o dos años hubo una política intencionada en los Estados Unidos eso que se supo ordenada por George Bush para desalentar todos los estudios sobre el cambio climático entonces todo aquel que quería hacer estudios sobre el cambio climático pero que tenía una posición que negaba que fuese cierta esa teoría le daban lana y al que no estaba en esa vena le empezaron a restringir los recursos también han oído ustedes hablar que en Estados Unidos han proliferado han proliferado con carácter pseudocientífico las teorías creacionistas ¿verdad? que las enseñan a la par con la teoría de revolución entonces dice ah eso se llama así ¿verdad? dice inteligente esa es la manera intelectual sí exactamente sí sí exactamente ¿verdad? diciendo que hay un gran diseñador ¿verdad? entonces y además es muy inteligente y que no es posible que la vida u otras formas de organización de la materia muy complejas hayan surgido por las propias fuerzas materiales sino que tuvo que haber ahí como se decía en la pandemia un creador de todas las cosas pero se suelto de menos pero se están imponiendo en muchos estados de los Estados Unidos que se enseñen esas pseudo teorías ¿sí? que se enseñen eso a un nivel a la par de un conocimiento científico y no tan solo eso sino que hay lana para el que se dedica a eso y los publican libros hay muchos libros que se han publicado y si uno sigue en lo tradicional de la teoría de la evolución o cosas así pues claro que lo que les platico del calentamiento global ahí está perfectamente documentado no sé si se acuerdan que hay un individuo que era ayudante de Bush que se apellidaba se apellida Robe que creo que hasta lo corrieron porque estuvo un discurso en muchos escándalos pues él se encargaba también de manejar en otras palabras también tenemos que cuidar cuando estamos realizando una investigación científica o más bien preocuparnos por nosotros mismos plantear las preguntas aunque sea eso de que la mujer coge el juguete y lo demás aunque pueden decir que algunas cosas así se dan y también miren muchas de estas cosas son cosas nuevas porque muchos pensadores han señalado que el conocimiento se enfrenta constantemente con libertos solitarios también de lo que como que yo conozco en este campo pues fue Pancho o Pancho Tocino perdón bueno así se le pone en sus cuadros pero ya en la literatura se le conoce como Francis Bacon quien primero señaló en esa magnífica obra que se considera fundacional del pensamiento científico moderno la que se llama el gran organ él decía que el hombre no es lo que sabe pero él señalaba varios obstáculos a los que él llamaba ídolos los ídolos de la tribu los ídolos de la caverna los ídolos del foro y los ídolos del teatro bueno no voy a abundar en cada uno de esos porque sería algo extenso pero básicamente eso se simplifica con lo del llavero que cuando lo vemos decimos un llavero ahí está cuando un ídolo es decir un molde que ya tenemos y ver y con llamaba en la práctica científica como él empezaba a concebir a que debíamos de romper con esos moldes a los que él llamó los ídolos también más cercano a nosotros el pensador francés Gastón Pachelard habla en una de sus obras creo que en la formación del espíritu científico acerca de los obstáculos epistéticos y él dice que el conocimiento científico siempre se elige porque actúa en contra de obstáculos ¿cuáles son esos obstáculos? y que desarrolla cuidadosamente nuestro pensador pues a una experiencia básica me repito el conocimiento general el obstáculo sustancialista el obstáculo animista y los obstáculos del conocimiento cuantitativo pero también a mí me alegra mucho haber encontrado en Pachelard también una vena una vena poética él decía que la ciencia es la estética de la inteligencia y así él llega a hablar de un psicoanálisis del pensamiento del conocimiento científico en sus obras él mismo agrega que el conocimiento de lo real es la luz que siempre proyecta alguna sombra porque se ha hecho creer a mucha gente o hasta nosotros mismos que siempre que decimos que ya conocemos algo es como si ya estuviera perfectamente dilucidado el asunto y que todo estuviera siempre bien iluminado pero como sabemos todos de aquí mi camarada para popular siempre que se obtiene un conocimiento de alguna cosa por mi pequeño modesto que sea este conocimiento siempre se proyecta esa sombra es decir siempre quedan abiertos nuevos problemas pero aquí viene algo importante lo real no es jamás lo que podría creerse sino siempre lo que debiera haberse pensado si meditan un poco en esa frase pues verán que tiene una gran coincidencia con el poema que leímos de Alberto Caedo y siempre se conoce en contra de un conocimiento anterior y a veces hay que hacer un esfuerzo para decir bueno esto es lo que me dijeron mis profesores pero yo que puedo decir acerca de eso a lo mejor van a ser como decía en aquellas palabras de Valerí teorías incipientes preguntas poéticas lo que sea pero hay que cuestionarlo pero sobre todo hay que desconfiar del martillo verdad o sea de todo método exitoso cuando tenemos un método y lo aplicamos exitosamente dice va a llegar abusado porque le estás viendo a todo cara de clavo bueno para no morirlo nada más voy a presentar a abuelo de pájaro uno de los trabajos que hemos realizado aplicando un protométodo nada más hago un paréntesis ¿por qué denotea esta propuesta el protométodo? porque llegamos con los estudiantes y le decimos mira estos son los métodos que tienes a tu alcance escoge el que te convenga para hacer una tesis pero el protométodo es lo que viene lo que está lo que precede al método lo que está antes del método la fuente de donde surge el método aquello que nos va conduciendo hasta elegir el método que requerimos en una investigación específica hay varias tesis y varios trabajos realizados con esta propuesta no quiero decir que sea un método porque me estaría contradiciendo no es un método es una propuesta pedagógica práctica que desarrollo con mis alumnos y este es un trabajo que se publicó el año pasado pero a partir de la tesis que desarrolló una de las autoras de la Oceana Férica González Romo que hizo una maestría en investigación en psicología aplicada a la educación en esa maestría fue el profesor de estadística aquí se trataba se los voy a platicar en lugar de mostrarles muchas ganas se trataba de ilucidar cuáles eran las dimensiones del proceso creativo en investigadores de psicología en México a ver nada más vamos a avanzar para ver si vemos las preguntas la que sigue la que sigue ahí es decir ahí estaban las preguntas no que surgieron de la noche a la mañana sino que surgieron aplicando estas técnicas dice cuáles son las características del proceso creativo particularmente de investigadores en psicología en México cómo se manifiestan las dimensiones de su proceso creativo y si es que existen perfiles de creatividad que puedan caracterizar diferentes grupos de investigadores les voy a platicar en lugar de pasarles muchas láminas a partir de este ejercicio y otros que hemos hecho pero ya con objetos muy concretos objetos de estudio aquí a ese estudiante le interesaba caracterizar eso que se llamaba el proceso creativo particularmente en una población de investigadores en psicología ella al principio no tenía ni siquiera una hipótesis clara de que era lo que andaba buscando pero si se fijan en las preguntas de ahí fuera no surgiendo no de su cabeza nada más sino de interactuar con los asesores con otros profesores o buscar en la literatura para denunciar cómo podía ella caracterizar en un estudio antiguo las dimensiones del proceso creativo y entonces fue también determinando esas dimensiones que caracterizaban a ese proceso pero aquí nada más quiero recargar para no cansarnos con muchos detalles es la respuesta a la última pregunta existen perfiles de creatividad que puedan caracterizar diferentes grupos de investigadores ella no tenía hipótesis de que había investigadores más creativos o menos creativos íbamos aproximándonos como con la conchita o con el llavemo así nos vimos aproximando y entonces aquí lo extraordinario es que aparte del estudio pues empírico y de las consideraciones teóricas y metodológicas que se iban haciendo en el camino al final ya hasta el mismo análisis de datos pues usamos unas técnicas estadísticas sencillas a ver si podíamos encontrar esos perfiles y resulta que sí aplicando una técnica estadística muy sencilla porque pues están los paquetes y todo por ahí que sabe cómo funciona que se llama de clóster análisis o análisis de puntos que permite agrupar a distintos grupos en una población de acuerdo a las semejanzas que tienen en los atributos que se están midiendo y separarlos de otros se logró encontrar pues algo que me pareció bastante creativo no de la creatividad de los psicólogos sino creativo en cuanto a que se descubrieron se descubrieron esos tres perfiles que es lo que les voy a mostrar en este momento si seguimos avanzando la que sigue 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 muy bien es que lo que quiero mostrarles es que se encontraron no sabíamos ni siquiera cuantos tipos distintos de investigadores había pero fue posible agruparlos en tres categorías y como ustedes saben aún haciendo una caracterización de nada más encontrar criterios que nos permitan tener diferentes conjuntos de objetos agrupados de acuerdo a semejanzas en atributos ustedes recordarán que eso es una forma de conceptualizar ¿verdad? porque los conceptos se pueden definir por su extensión es decir por los conjuntos de objetos que definen ciertos atributos con ciertas características lo que está allá abajo son cuatro dimensiones que caracterizan el proceso creativo que se encontraron después de preguntas como las que les dije que eran la dimensión de persona producto contexto y proceso y se descubrió que había se podían categorizar o conceptualizar esos investigadores en tres grupos distintos aquel perfil que se ve hasta arriba después la estudiante lo llamó el grupo de los investigadores consolidados que como ustedes miran ahí son los que tienen puntuaciones más altas en ciertas escadas que diseñamos en los cuatro en las cuatro dimensiones de la productividad el perfil que se muestra más abajo ¿verdad? a esos era lo que correspondía a lo que llamaron investigadores en formación pero no que los llamáramos arbitrariamente sino ya viendo muy particularmente las características específicas de cada uno de ellos los que están hasta arriba pues eran esos investigadores que ya de muchos años consolidados con mucho trabajo con mucha disciplina en su trabajo y demás los que están hasta abajo pues eran aquellos que como el tema indica están en formación apenas están preocupando por consolidar sus carreras y demás y por eso miren por ejemplo producto que se medía en publicaciones por ejemplo entre otras cosas pues los que apenas están empezando tienen esa dimensión muy baja comparada con el perfil que se mantiene hasta arriba que es de los investigadores consolidados pero miren ustedes en medio ese grupo que se comporta erráticamente pero que está en persona el producto más cerca de los investigadores consolidados pero el producto rebasa a los investigadores consolidados sin embargo el contexto está muy bajo y el proceso está muy cerca de los otros a esos a esos investigadores les llamó el estudiante investigadores aislados porque eran el grupo de investigadores que no le daban mucha importancia a los criterios del CONACYD digamos y a su interacción con otras personas o a pertenecer a mafia digo a cuerpos de la de no le daban mucho perdón no sé nada nada más hablo el planteo también pero se preocupaban mucho por su producción y miren hasta tenían una producción más alta que los investigadores consolidados y si pasamos al siguiente y se han llegado a conclusiones muy interesantes ya respecto a las características especiales en las que no voy a entrar aquí en detalle que caracterizaban a cada uno de estos grupos ¿verdad? seguimos las otras dos por favor pues sí se llegaban a ciertas conclusiones que no los voy a alcanzar pero también en estos estudios siempre tratamos de concluir no digo con una autocrítica sino con conclusiones reales no nomás decir estuvo a todo dar sino que también se deben de reconocer los problemas para generalizar los resultados dado el procedimiento de muestra y el tamaño de la muestra y también que el estudio se basó en un procedimiento de autorreporte etcétera la que sigue por favor y pues algunas ideas que se nos ocurrieron para poder continuar este tipo de estudios que por cierto varios de los investigadores que somos autores de ahí yo ya no tanto pero algunos de ellos se han dedicado a estudiar estos aspectos de la creatividad en otras poblaciones en otras palabras también tratamos de fomentar pues bueno no encuentro otra palabra en este momento la autocrítica en ese sentido de decir bueno hasta aquí llegamos pero que le faltó en donde están los puntos de esta investigación las conclusiones pues no se pueden generalizar etcétera etcétera ¿a qué sigue? ¿a qué sigue? finalmente concluyo con otro poema de Caedo y me voy a permitirle creer ¿qué pensará esto de aquello? nada piensa nada ¿tendrá la tierra conciencia de las plantas y los árboles que tiene? si la tuviese sería gente y si fuera gente tendría chura de gente y no sería la tierra pero a mí ¿qué me importa eso? si yo pensara en esas cosas dejaría de ver los árboles y las plantas y dejaría de ver la tierra para ver solo mis pensamientos entristecería y quedaría a oscuras y así sin pensar tengo la tierra y el cielo eso dice Alberto Caedo pero como yo me pongo a pensar pues entonces me quedo a oscuras muchas gracias si tienes algunos comentarios o preguntas pues con gusto diálogo yo tengo una a diferencia de tu exposición y en general la relación que haces entre la policía y la ciencia encontré una bueno creí que encontrar una similitud entre el proceso creativo de un artista y el de un científico cuando realizó una investigación en el sentido del proceso y de cómo descubrieron muchos artistas dicen este ¿cómo está este cuadro esta simonía que se yo y dicen me lo pidió el lugar me lo pidió el cuadro y al parecer hay una especie de relación en ambos procesos bueno ese es un comentario que tú lo dijeras yo traes una duda más bien sin que haya conocimiento de causa pero por momentos me parece que en esta exposición tuya hay una fuente de aproximación a la hermenética muchas gracias respecto a la primera pregunta yo me adhiero a a esa observación es decir que las fuentes del proceso creativo sea en la ciencia o en el arte es la misma la misma no sé cómo llamarlo pero la misma la misma fuente y en ese sentido me remito a a Richard Dawkins un autor un científico un científico un científico un científico un científico que ha escrito varios libros de divulgación pero en particular uno de sus últimos libros se titula destejiendo el arcoiris que pone ese título porque toma esa frase de un poeta pues que sería del siglo XVIII contemporáneo de Newton o del siglo XVIII o XVII que criticaba la teoría de la luz de Newton ¿verdad? porque con el mismo descomponía la luz en los colores y decía que eso le quitaba festejía el arcoiris que era una figura romántica para los poetas y demás y Dawkins alega pues que eso no es así pero a lo que me quiero remitir es a lo siguiente que dice él que es partidario de incorporar en particular la poesía a la ciencia pero no en el sentido que la ciencia sea que enverso sino que se practique con inspiración poética y particularmente un eminente robotista que es el doctor no recuerdo su primer nombre pero el segundo es el Falstofre el doctor Falstofre dice que una teoría científica no puede ser verdadera si no está poéticamente equilibrada desde luego el doctor Falstofre es un personaje de la novela de Isaac Asimov eso obviamente no lo vamos a encontrar en el estilo porque no podría pertenecer a la hermenéutica ¿verdad? en cuanto a esto que digo por lo que tú preguntas de si me entrino a la hermenéutica bueno no tanto porque no soy un conocedor de lo que es sé lo que es pero sí me adhiero a lo que dice un epistemólogo checo del campo del materialismo dialéctico muy conocido Karen Kossig quien escribió el libro Dialéctica de lo concreto y que precisamente dice con estas palabras dice en todo caso el método científico no es más que el conjunto de procedimientos para interpretar los hechos entonces se está remitiendo a que el método nos está diciendo que el método científico si es que existe una cosa como tal pues no es otra cosa más que una especie de hermenéutica en el contexto de la pregunta que hizo quiero comentar que hay un bueno existió un fisco famoso también premio nobel y uno de los creadores de la mecánica cuántica que fue Paul M. Dirac y él en su libro de principios de la mecánica cuántica cita que cuando después de que desarrolla 20 o 30 hojas de matemáticas complejísimas para tratar de llegar a algo y trata de decidir por donde continuar él dice el único y verdadera fuente de decisión es tomar la decisión de las fórmulas que vea yo de ellas si no no continúo entonces es un ejemplo de lo que estamos comentando la otra el otro comentario y pregunta es que después de hace muchos años que me distingiste con tu amistad yo vi tus sí que investigáramos fehacientemente si el alcohol iba a bañar nuestros hijos recuerdo que ya tenías tu grado de maestro en estadística y luego supe tu doctorado en matemáticas estadística también tu phd entonces en el la presentación original yo creo que yo me quedé cuando obtuviste el grado de pt de x y quisiera saber el grado de que graduaste de triple x en la escuela de la vida camarada eso es fácil tú te quedaste en el pvd pero yo le avanceaste en tres años muchas gracias camarada aquí debo decir que mi gran amigo Francisco Rivas que nos conocemos hace mucho tiempo teníamos un grupo de teníamos un grupo de investigadores que nos hicimos muy amigos y si nos dedicábamos nos dedicábamos a investigaciones como la que él menciona en los lugares adecuados ¿verdad? adecuados de la palma bueno pero realmente también me remite a que en esa época hace veintitantos años yo creo si nos hubiera también una inquietud como esta porque recordarás que a veces nos reuníamos a estudiar el libro de la ideología alemana de Carlos Mars con un compañero matemático con Jerónimo y otros o sea no nomás nos reuníamos a chupar ¿verdad? sino y le dices si estudiábamos y como les consta aquí a nuestra semana que siempre está sobre nosotros pero pues miren la cuestión esta de hablar de ciencia en cualquier lado tampoco es que ya la parte bueno y físicos como dirán y todo pero miren también hay historias reales muy hermosas digo yo más concretamente en San Luis Potosí todos los que son físicos o si no lo saben es en la universidad hay ahorita uno de los principales emporios de la física del país porque no solo cuentan con una facultad de ciencia que el año pasado cumplió 50 años y se fundó como una escuelita de física muy modesta de donde yo soy egresado y ahora tienen no sé cuántos institutos y hay varios premios nacionales de ciencias entre los compañeros que están en el aire más pero fíjense esa escuela que cumple 50 años ahora con toda esa fuerza que tiene en México surgió de la mente de dos compañeros que me imagino que eran aquí como el camarada y yo que allá por los años 50 estaban haciendo un postrado en Estados Unidos este no es que el Candelario Pérez no sé si lo conociste bueno todavía vive estuvo en el Instituto Mexicano del Petróleo un físico reconocido el doctor Gustavo del Castillo que creo que trabajaba más bien en cosas de psicoquímica o no recuerdo creo que ya murió pero estos dos hombres allá cuando eran estudiantes de postrado ellos lo relatan hasta en un librito que se llama Física al Amanecer que se reunían a chupar bueno para que no se oiga tantero a tomarse unas cervezas en un bar de aquella universidad no sé si en Cultivo o en alguna de esas y soñaban oye qué tal en San Luis y montamos una escuela oye pero pues no hay nada no pero pues qué tal si ahora que regresemos a México la hacemos y esto lo platicó Candelario el año pasado que fueron los 50 años de la escuela lo platicó tal cual y aparte estaba en su librito ese entonces a raíz de esas reuniones alcohólicas surgió no sólo la idea sino que realmente fue que vinieron a México y fundaron esa escuelita en la que yo estudié hace 35 años y no éramos más de unos 15 alumnos en toda la escuela ¿no? unos 4 años y con grandes dificultades como la ciencia era entonces ahora sigue igual pero no es nada comparado como estaba hace 35 años y ahora verla convertida pues no sólo en una escuelita sino todo un gran emporio